Es 11 de la noche con todo Bueno ya antes de que se vayan a pelear Vamos a empezar Buenas noches, gracias a todos por venir hoy Este evento se llama Joro Pabellón Lo vamos a estar haciendo una vez al mes Vamos a invitar a arquitectos de intereses diferentes Para que vengan y nos platiquen experiencias personales Qué han hecho ellos con su vida laboral Qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado Y en esta ocasión iniciamos con Luis Armando Que es el creador de esta obra maestra Del pabellón de acá del Colimbo Voy a leer una pequeña reseña de él Es egresado de la UNACH Es arquitecto certificado a nivel nacional Fundador de Apalusa Estudio de Arquitectura en el 2013 Con el estudio se han obtenido misiones y medallas En Bienales de Arquitectura Chapaneja Segunda Bienal Regional del Sureste Mexicano Bienales Nacionales de Jóvenes Arquitectos Medalla de Plaza en Internacional Design Award En Los Ángeles de Córner Tercer lugar en Premios TEMEX 2017 y 2019 Primer lugar en Premio Internacional Intercerámico 2017 Primer lugar en el concurso internacional Pabellón del Agua En la Ciudad de México 2018 Segundo lugar en Paisage De Urbanismo en Milán, Italia Con el Pabellón del Agua El tercer lugar en los Premios de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México A.A.I. 2019 Y actualmente se prepara la presentación de la Casa Santiago Es miembro actual de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de México Entonces le podemos dar un aplauso Bueno Luis Quisiéramos que si alguien tiene alguna pregunta en específico La puede hacer con Luis Armando Y aparte nosotros vamos a hacer algunas que ya tenemos preparadas Primero, ¿cuántos concursos has ganado y cuántos has perdido? Perdidos, ninguno Porque todos hemos aprendido un buen Pero encima hemos entrado como unos 40, 50 concursos por ahí Y ganados de los que se mencionan ahí A veces son unos 15, 20 ¿Desde qué año? Dos mil, hay unos de manera como en solitario Dos mil, doce Me ganamos algunos, dos o tres Y de ahí empezó la rechita trabajando ya en equipo Es lo que más nos ayudó ¿Cómo empezaste? ¿Cómo iniciaste? Veo a muchos estudiantes o arquitectos que a veces no muestran su trabajo, su obra A veces dicen, tengo una casita pero no la voy a meter al alinar Porque no, pues es que no gano y en automático ellos mismos como que se descalifican O estudiantes o arquitectos que no entran a concursos de arquitectura como tal De edificios y esto O sea, tú cuando iniciaste tenías ese pensamiento que me imagino que después fue progresando y cambiando Y viendo las cosas de manera diferente al momento de irte a nacionales o irte a concursos ya más competitivos O sea, ¿cómo fue el inicio tuyo? Empieza principalmente por una pasión contagiada Desde la carrera, como estuve trabajando con el arquitecto Acuña Y él se mete a todas las bienales Con esa adrenalina que te produce A favor de que la carrera que tenemos es Al contar con un poco de arte Más arte que técnica Pues hay un poco de ego Mucho diría Y ahí es donde empiezan los concursos Y se va generando esa adrenalina de qué va a pasar Poner a discusión o a una tela de juicio, a calificación Tu proyecto viene desde la universidad Así nos califican a todos Tú sacas 10, tú sacas 4 Pero no lo sabes hasta que sigues el ritmo de manera profesional Parte de ese ego también se percibe en el hecho que dicen ¿Para qué me va a calificar? Tengo amigos muy conocidos, muy famosos Que dicen ¿Para qué me va a calificar una tercia de jurados Que no tienen ni la cantidad de obras que yo hago? Pero es eso El hecho de concursar es contra los demás No contra el jurado Por algo están ahí Hay una cuestión de experiencia Y al tener esta ventaja Con el arquitecto Gustavo De saber que se podían Meter obras a participar Contra otras, incluso más grandes En ese entonces ganaban las de escala mayor Ahorita hay una cuestión políticamente correcta De calificar elementos más pequeños también Y eso es bueno Y ahí empieza el detalle Empecé la bienal que nadie ganó La de San Cristóbal ¿Eso fue tu estreno? Fue una cuestión Sí, me pegó horrible Porque suponemos que pagas fotografía Pagas edición de lámina Inscripción y todo Y de repente que no obtienes nada Pues como que te sientes vacío ¿No? Así es Bueno, entonces Al inicio comenzaste perdiendo O ganaste alguno que otro Perdiendo Con esa En la siguiente ni siquiera participé Lo que va Lo que empecé a entender Fue la otra bienal de la 9 Aquí, la local Que yo había propuesto una casa Muy rara A partir de la maestría La maestría de la Gestal Muy rara 29 columnas chuecas Conforman parte de la zona social De la casa que tiene Y la maestría de concurso Ni siquiera gana Pero metí Por ahí un laboratorio Lanes De análisis clínicos Y aquí en Tuxta Y esa va ganando diseño interiores Yo ni siquiera lo había metido a Saterno Y me sacó un poquito de onda Pero entendí Gana Yañez Con esta casa Muy bien hecha Una escala De un buen entorno Una muy buena fotografía Y entendí Que lo que estaba haciendo No era por ahí ¿Cómo tenía que entender esto? Concursarlo Porque si no Lejos se te va haciendo más grande Caes en tu propio juego De que tú estás haciendo las cosas bien Y al momento que empiezas Incluso a hacer negocio con ello De repente te quedas obsoleto Una de las maneras De capacitación para nosotros Como lo es para muchos Diplomados Cursos Estos son los concursos Eso te ubica Te va como que Cacheteando con todas las derrotas Hasta que por acá va la línea En esas fechas Estaba la Casa Gabriela De Taco Que estaba rompiendo Todos los concursos de arquitectura Una casita Muy sencilla Con un gran concepto Pocos materiales Pocas plásticas Pero había algo en ella Que estaba desarrollando todo Obviamente Carlos y su equipo Ya traían Un poquito de carrera Para concursos y concursos Y no ganaban Con esta tijera Ahí esto me va a enseñar A ir acoplando A irme adaptando A lo que están pidiendo Los requerimientos De siglo XX Nos quedamos haciendo Marcos blancos Y tintes verdes Siempre Si no concursamos ¿Cuánto te gastan Con un concurso? O sea Por ejemplo Tú destinas un presupuesto Para concursos O sea Al mes dices Voy a gastarme No sé 10 mil pesos Todo es anual O O ves un concurso Que te llama la atención Y a ese le entras O a todos ¿Tienes un presupuesto Estadalitivo? ¿Van saliendo De la De la autoridad de obras? Como tal Cada sesión fotográfica Anda Baja la mano 6, 7 mil pesos Otros compañeros fotógrafos Pobran 20 mil pesos Y Depende también De la escala Del proyecto Y Este Entre láminas Yo creo que son Como unos Promedio 15 mil pesos Por cada Compuesta En cuestión Son más caras las bienales Que los demás concursos O sea El CEMEX Por ejemplo Es Tu sesión fotográfica Y Esa persona Que se encargue De Desarrollar Toda la Toda la propuesta Láminas Subir información Yo no la puedo hacer Porque Casi no sé usar la compu Y aparte Pues alguien tiene que Trabajar del otro lado O sea Al menos Hay una persona Chax Que se encarga De toda esa Toda esa logística Está exclusivamente Para eso Entonces Al tener también Nuestros La desventaja De que seamos arquitectos Ahorita ya tengo 35 Darnos a conocer De 30 y tanto De 32 Es que nos encasillaban Como muy jóvenes Y empezar a ganar Ciertos concursos Nos daba ese estatus A comparativa De De los clientes De estos prospectos De clientes Que ya tienen Su arquitecto De conciencia O tiene sus médicos Y eso nos empezó A generar curiosidad A los prospectos De clientes Para decir Ah no está ganando Cosas Hay que difundirlas Todas Ahí entra también Y es donde nos empezó A generar El efecto secundario De estar concursando Era tener más clientes Que eso no es Entonces Número redondo 11 mil pesos Por concurso ¿Y cuántos concursos Al año? Unos 20 ¿Le entras a todos? Sí Si hay concursos de altares Aquí no tienes Entradas de niño Entramos a todos Y aparte de esa Inversión ¿Le metes al marketing? ¿A lo de eso? Sí Empezamos pagando 700 pesos mensuales Difusión en Facebook Y eso nos fue dando Cada foto Pagamos 6 mil Por sesión fotográfica No muy barato Cada foto Si salen No sé 20 fotos Hacemos esa división Cada fotografía Tiene ese costo alto Que no es común pagarlo No lo pagamos Ni en los 15 años Cuando te lleve El fotógrafo A pagar La foto que le tomó Entonces Ese valor Se lo agregamos Y al estarlo Subiendo a redes Y eso Genera Un Sin fin De prospectos De clientes Ahorita nos escriben En el mensajero Unos 3 4 a la semana Que O sea Se va como depurando Les mandamos propuestas Y de ahí viene saliendo Uno tras otro O sea Es una bolita de nieve Muy interesante A favor Del 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 trabajo De los concursos Que has ganado De arquitectura ¿Cuál ha sido Como el que más Te ha favorecido Ya sea para Darte a conocer O que obtuviste Un mejor resultado No de bienales Sino concursos De arquitectura De proyectos De plantear un edificio Fue La Casa Tadeo Con Art Daily Que quedó Quedó dentro de las 5 Finalistas A nivel internacional Generó mucha polémica O sea No entramos como concurso Lo publicamos ¿No? Ajá Compitiendo con Space Workers Space Workers Con Marcio Fogas De Brasil Votra Unidad Nominado Pritzker Bueno Ídolos No pensamos Que hubiera Siquiera llegado ahí Toda esa polémica La gente Los mortales No saben De qué salió Pero cuando Esos prospectos Cuando empiezan a Empezan a ubicar En que hay una casita Haciendo ruido La gente dice Oye Yo también quisiera Tener una casa así Porque se ve de bajo costo ¿Y eso te lo han Llegado a pedir Así como Una réplica? O sea Oye ¿Sabes qué? Vi una casa Quiero una Igual De bajo costo Y que gane O sea No así pues Pero ¿Te han llegado Ahora a solicitarlo De esa manera? Como réplica Un contador En Guanajuato La subió Como casa para venta De piloto De prueba Ajá Y él le empezó A generar En Guanajuato Le empezó a generar Comentar Audiencias Sí Y dice Oye ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tiene? Entonces ya me hablan Y dice Oye Hice esta travesura Y quisiera replicarla Tardeo No sé si 20 30 veces En un terreno Que tenga No se dio Como réplica Y de ahí Mucha gente Así como está Tiene un tope financiero Traía Es remodelación Y ampliación De 700 mil Con eso Puedo alcanzar Algo similar A lo que tengo En mi casa De interés social Entonces eso Generó muchísimos Prospectos Nos llevó hasta Tepoztlán A hacer una casa De fin de semana Con más monto Obviamente Y aquí veo Como arquitectos jóvenes Quizás recién Ingresados Este El comentario va ¿Crees tú que alguien Un estudiante Que ingresa Que tiene uno Dos años Apenas trabajando Es conveniente Que se meta A concursar Así Le lleno Como para intentar Adquirir una Una obra Ganar un Un concurso Y construirla O es muy Muy temprano Como para Aquí está la prueba ¿Necho? Sí El de 15 semestres ¿Qué? Pues yo creo que La curiosidad Por los concursos Habrá sido como El octavo semestre Pero realmente Te va cambiando El chip Te va creando Una disciplina Ya cuando tú sales Pues vas pasos Adelantados A lo que tendrás Es muy importante Porque no sé El primer concurso Algo bien curioso Fue en la facultad Diseño de paisaje Cosa que realmente No hacemos Gané el segundo lugar De dos consultantes Pero Aunque Fue un chistoso Eso me motivó Me dejó la curiosidad Y a partir de ahí Yo creo que han sido No sé De 25 30 concursos De los cuales A lo mejor Se han ganado En ese primer lugar Misión En ese lugar Y es En la estadística Pues es arreditución Efectivamente Y es más redituable Ganarte un concurso De proyecto Que ganar Un concurso de obra Un concurso de obra Es que yo le meto dinero Y que me reconozcan Dentro del gremio De otros profesionistas El concurso de proyecto Si lo ganas Una te dan una lana La otra Si tienes recursos De ese organizador Te da Te paga el proyecto Ejecutivo completo Y queda tu obra Plasmada Con el pabellón del agua Entonces Conviene más Para los estudiantes Empezar a perder Concursos Para que se vayan Ubicando En cómo ir Atinándole a los que siguen Si no empiezan No van a ganar Así que a la primera Sería un volado Es como sacarse El avión presidencial Oye Una pregunta ¿Tú qué opinas De la tendencia De los concursos O de cómo Eligen los ganadores? Porque en la bienal Del año pasado Tuvo mucha polémica Generada Entre el gremio De la obra Entonces ¿Tú qué opinas De esa tendencia? Porque Los demás que Vivieron a calificar Que se han recusido Que han trabajado Que han compulsado Entonces ¿Cuál es tu opinión Sobre eso? No es tendencia Porque Esto hubiera pasado Hace Dos años Cuando Cuando más propusieron Que pasó Lo del terremoto A este jurado De tanto concursar Les hicieron Este paseo De memoria y tolerancia La cuestión de violencia Ahorita se está Se está notando más En México Ellos ya Ya lo traían De hace 10 años Y A ellos les toca Por ser reconocidos Hacer viviendas De reconstrucción Por la terremota En Morelos Y Ellos se dan cuenta Del El problema Que es Diseñar Para poder construir Con ese tope financiero Ahí es donde Entramos perfectamente En Chiapas Nos cayó peor El terremoto Y sin dinero Y sin ayuda De nada Entonces A ellos Les toca Esta experiencia En el momento Que vienen Realmente tuvieron Que haber venido Ellos En la Bienal Anterior A reconocer Este tipo De trabajo Cuarto más Que ya habían hecho Que fue reconocido En Bienal La Gran La Gran Creo que estábamos Atrasados Un poquito En ese aspecto Y que bueno Que se tomó En cuenta A nosotros Nos pasó En 2017 A finales Actualizando Del jurado Del jurado Como para adecuar Su propuesta De arquitectura A lo que el jurado Va a ver Como para intentar Tener un gancho ¿Has hecho eso tú? ¿Es una técnica Que sirve? ¿Que es aplicable? Es aplicable Si va para proyectos Para hacer un proyecto Para obra No tanto Porque ya vas Con lo que tienes Sí, sí, sí Por ejemplo En el CEMEX Si hacemos eso La categoría Es vivienda económica Tratamos de publicar Algo que sea De óptimos espacios Más calidad espacial Menos acabados Que es casi Todo nuestro cliente Es el Chepes Así que opinan Y Pero para proyectos Si se hace Un análisis En esa parte Creo que no No le atinamos O sea Del pabellón del agua Que se no era jurado Después no se altera Pero Por ejemplo Ahí Ganó la función Para nosotros El pabellón del agua Es De todas las demás propuestas Que estábamos viendo Lo factible Para construir O sea La lógica constructiva Ganó No No hay una cuestión De diseño O una cuestión reflexiva Muchos se fueron A utopías Pensando que era Un concurso de ideas Se descalificaron Automáticos Todo tiene que ver En cómo lees Las bases Del concurso Para poder hacer Tu concepto Y que enamores A ese jurado Con el concepto Que es Para mi experiencia Es como que El segundo El segundo gancho El primero Es lo visual Cómo ven las láminas Qué les llama la atención Para que entres A esa categoría En la que ya Te suben Y bajan a las demás Y ahora sí Dicen ¿Por qué lo hizo? Es ese texto Si no tenemos Teoría de la arquitectura Si no leemos Libros de arquitectura No revistas Nuestra teoría Va a ser Nuestro lenguaje Va a ser muy coloquial Y obviamente El jurado Pues lo entiende Dice esto Está copiado De algún lado El que sigue ¿Cuál es la obra Hasta ahorita Obviamente Que más estima O el despacho estima Y cuál es la obra Que ha ganado Más reconocimiento Que a lo mejor Dices Que no te esperaba Por la sorpresa La que ganó Ese reconocimiento Fue la tabeta Tenía unas dudas Como interiores De decir Ay Siento que van a caer Está La gente empezó A opinar muy mal De la casa Y ahí se hizo Una bolita de miedo De cosas buenas Pero eso Como es un arriesgue El concepto Era demasiado arriesgado A lo que teníamos Hasta mi cliente En un momento dudó Y me dijo ¿Sabes qué? Te voy a dar otra dana Y repellame La verdad no O sea Si se ve muy bien La doble altura Lo que tienes Pero Que quede más blanca O algo Porque está todo así Hasta el piso cubrido Yo tenía una loseta De 60p Todo eso va andando A generar una inseguridad Yo sabía Que mi concepto Estaba muy fuerte Pero tal vez Los materiales No hubieran sido Ni el tope Si me hubieran dado Más tope O sea Más recurso Eso hubiera quedado Otra cosa Que ni siquiera Hubiera sido reconocido Y la que más ha ganado Porque lo hemos ganado La del pabellón Ganar el concurso Ganar el concurso De arquitectura Todavía Nos pagaron El proyecto Y que nos digan Vas a hacer la obra Y dejar Para nosotros Metros cuadrados Que salieron De aquí Materializados En la ciudad De México Eso es lo más Teníamos Tres o dos proyectos Que llevan dos años En gestión Ni siquiera salen De delegaciones Los municipios aquí De delegaciones allá Desde los trámites Porque está De cambios de gobierno Factibilidades Una licencia de construcción Allá De una casita De dos plantas Vale 140 mil pesos Licencia de construcción Permisos Y esto nos lo dieron Así de que Terminenlo ya Tienen dos meses Y hay que hacerlo Entonces la obra Toda la obra Él estuvo allá Comiendo Pan Y Y que después De esa obra Se haya Hecho Ganadora De concursos Ya internacionales Que es el de Minar Segundo lugar En la categoría De urbanismo Sustentable Y el otro mexicano Que ganó Segundo lugar En otra categoría Es Gaeta Y Springer El jurado Que estuvo allí Con el Ferrocarril Las vías De México De Morelos De Córdoba Entonces Que siga Y que siga Ganando Porque faltan Todavía más concursos Empezamos a concursar Del segundo semestre De 2019 Nos falta Este primer semestre Tienen más Tienen más concursos Que hoy Esa es la verdad ¿Qué equipo Necesitas De personas? Por ejemplo Cuando tienes Un concurso De un proyecto ¿A quiénes contratas? ¿Cuántos contratas? ¿Lo haces tú solo? Yo solo hago todo Render Aparte del fotógrafo Y el que te hace Las láminas Y todo En proyecto En proyecto Concurso de proyecto Yo en una propuesta Le decía al equipo ¿No? Desde Apalusa Nos quedamos Más tarde Sacamos la chamba Ya les pago Las horas extras Y si ganamos Si ganamos No pasa nada O No hay horas extras Si ganamos Nos repartimos Y ya queda Entonces Esa vez Por ejemplo No le entró nadie Yo voy Fuera de horario Godínez Y empezar En las tardes Empezar a hacer fines de semana El concurso Se hizo en tres días La preparación En el concurso Tiene una facilidad Y algo curioso Es que ese concurso Que teníamos que entregar El lunes Y era viernes Por la tarde Cuando decidimos entrar Estamos inscritos Por la tarde Entonces fue Express Con compañeros Y así Primero Establecer la idea Que siempre es la parte Más difícil ¿No? ¿Tres personas? Tres personas Lo más complicado En ese momento De que se ve Que se establece La idea Contra las mentes Hasta que acordamos algo Se trabajó el viernes Llegamos sábado Por la mañana Se desechó La idea De comenzar de cero Otra vez Y ahí Y ahí Y ya pues No sé Domingo Días de la noche Estar subiendo El trabajo A la web Porque es el último Chance Que tenemos Por eso también Eso Fue muy gratificante Porque de un trabajo Tan express Teníamos siempre Esta esperanza De ganar Pero cuando se vuelve Una realidad Es así Un proyecto Puede participar Una sola vez Entiendo ¿No? De un concurso Ah sí En obra Sí O sea Son como tipo Bienal CEMEX Una vez O sea Bueno Cuando es proyecto Estoy hablando Solamente proyecto Es una sola vez ¿No? Porque tiene ciertas Condiciones Pero ¿Y una obra ¿En cuántos concursos Puedes meter? Ya que hablaste De que En todos los que Exista tu categoría Y casi todos Hay casas O sea La casa Es la que más Puedes explotar En cierta forma Sí Y alrededor De cuántos Llegan a ser Como unos O sea En todo el mundo De más de 100 Pero que nos dé Tiempo De entregar Tu línea ¿Cómo va? La otra vez Estábamos platicando ¿No? Que es Bueno Meterlo a la estatal Que es La nacional Y después Qué más Esto es como La liga De mexicana De fútbol Llegas De ocupación estatal De ahí Nacional Ahí está La libertadores Que es la Oscar Niemeyer Es pesadísima Lo ganan Sudamericanos Casi siente Y de ahí Viene como Una intercontinental De la que ganó Miss Van der Rohe Contra Oscar Niemeyer La europea Con la Sí Con la americana Bueno Y ahí está La asiática Y gana Una en específico Es Ahí sí ya entra Una cuestión de escalas Ahí sí entran No sé Bibliotecas Museos Que el curado Está apuntando Imagínense una escuela En el desierto De Perú ¿Cuándo voy a hacer algo así? En el desierto No voy a hacer nada Bueno Te pueden comportar ¿Cómo le entro? Aquí es mucho verde También Pero Este tipo de cuestiones Uno va conociendo Las escalas Nos vamos atreviendo A cada vez A apuntarle un poquito más Y eso El hecho De estar concursando Es que también Le vas perdiendo El miedo Y como faltando El respeto A muchos ídolos Porque de repente Entras Y pegas Y ya no te queda Más que decirle Maestro disculpe Esta vez Le enví la vuelta Pero en todo Traemos una agenda De concursos Ahorita Que son como unos 45 Para lo que hay De este año 45 con varias obras Sí Con obras diferentes Las tienen ya Programadas Ya Calendarizadas Verdejo Ya saben A dónde Va Enviar Buscando Hechas Límites Pero A eso me refería También Entonces Tienes Esa es la pregunta Que todos queremos Ahorita Cómo lo tienes armado Pásalo tu calendario Mantener esta Constante Presencia Y conocimiento Del concursos Porque es lo Yo creo muy importante No cualquier despacho Lo aguanta Sí Pero es un efecto Si yo le pongo Yo regreso Hay un costo-beneficio A favor Que aprendimos Sobre la marcha Pero tú De cada 10 ¿Cuántos pegas? A veces Ni en los 10 Puede ser En los 15 O 20 Si yo te quedan Te vas a armar Más Como unos 200 250 Yo creo que es un dato Bien interesante Para todos Porque A veces no puede Es lo que nos limita A participar en un concurso Sí Pero va por escalas O sea Empezamos de una Por una casa Sí Pero en este mundo materialista Creo que es un dato Bien interesante Para todos Es decir Pero Ya que tengo Tu atención Un poquito Tú me has dado cuenta Que has estado haciendo Como sociedades Con otros arquitectos Sí Esa fórmula Está funcionando ¿Ha funcionado bien? ¿Pide buenos resultados? Sí Funciona muy bien Esa cuestión En un principio No lo hacía Me tocó una oportunidad Con un arquitecto mayor Un ingeniero Y es muy difícil Corregirle ciertas cosas En obra Sí Que me había enseñado Que me había enseñado Este champo Es lo primero que te hice Y con el Daki Fue un match Muy bueno Porque él Abrió la cuestión Antitectónica De decir Tú me dices Cómo lo hago Y yo te prometo Que lo voy a hacer bien Y sí El hotel en San Cris Quedó increíble Acabados mejores De los que hacíamos nosotros Entre Experimentamos muchísimo No hay una base No hay una base De decir Vamos a Este es nuestro material Nuestro ingrediente secreto Como un chef Y de aquí no me voy a mover Y encontré la receta Ese estancamiento Ese grado de confort Se alcanza Al no concursar Se pueden dar cuenta Muchos arquitectos Que no concursan Y tienen Ya le ves la mano Y dicen Ah, este es de tal persona Ya ubica Te hace un restaurante Una biblioteca Una casa Con los mismos materiales Entonces se pierde La cuestión carácter Se pierde Completamente el concepto Bajo la permisa De que no hay proyectos malos Pero sí hay conceptos deficientes Y lo que El peso que le da A un concurso La seguridad que nos da Es el concurso ¿Qué te cae? Si contaras Todos tus proyectos Obviamente hay una evolución En la cuestión de material En las propuestas Y todo eso Pero Por lo que decías La receta secreta O sea ¿Tú crees que ya tienes Un estilo muy definido Y que sí se presenta En tus proyectos ¿Y cómo lo lograste? O sea O fue como Refletir en proyectos Experimentar o Es la experimentación Que te lleva A gastos innecesarios En obra Hay menor utilidad Con la experimentación Pero eso te lo obliga El concepto La Casa Tadeo Tiene Es como un catálogo Completo de cosas Hoy en día Agarramos un ingrediente De ellos Por ejemplo Y lo hacemos Una almohada completa Te vas a la Casa Tadeo Veías Concreto pulido En piso Unos muros Con un colorante Así como esto Bóvedas de ladrillo El concreto regleteado Que se ve en las tablas La cimbra Celosías de ladrillo Entonces de ahí Empezamos a extraer Ciertos detalles Para un usuario Similar Que buscaba algo así Una ampliación Remodelación Con un tope Financiero pequeño Yo tengo que convencer Al prospecto De cliente Que la calidad espacial No tiene que competir Con los acabados Porque la mayoría De nuestros clientes Aquí son de muy poco Recurso Pero Si pueden ponerle mármol Si el mármol Costara 100 pesos Sin importarles Que vengan de fuera Y el nivel de proyectos Es más libertad De proponer otras cosas ¿Experimentas otros sistemas Aunque no les conozca? ¿Aún cuando ya se vaya O sea Por ejemplo En el pabellón de la agua ¿Te iba a construir? O sea ¿Cómo te liberas De esos temores De decir Que no conozco El sistema del 100% Pero realmente no? Es donde entra Una asesoría técnica El pabellón del agua Nos lo quisimos Aventar al valor mexicano Con nuestro soldador Nuestro herrero Y él decía Sí, yo me lo vendo Y son unos PTRs Que van a sentir Inaditos Y nos queda Y dije Bueno Ya está Afortunadamente Nos quedó mal Un estructurista Que iba a hacer El cálculo Que nos pedía El cliente Por un proyecto Y nos entregó De allá Y Algo que nos tratamos Al ingeniero Fueyo Al carter Él nos entregó Algo que Yo no había visto Todavía Como te dan Los ángulos Cada HHS Como es PTR Tiene una inclinación Y un grado De torsión ¿Cómo le iba a hacer Mierda? O sea Y es más Metimos a topógrafo Para la opción De las columnas Son 100 metros cuadrados Entonces es algo Muy pequeño Pero tenía un grado De complejidad constructiva En la que nos arriesgamos Como concurso De proyectos Pero que se resolvió Satisfactualmente Gracias a otros Componentes En el equipo El trabajar en equipo Eso te dio completamente Creo que también Hay un poquito más Como retroalimentar Que tienes que entrar A concursos ¿Por qué? Porque como decíamos ¿Cuántos has ganado? Hemos ganado de todos Porque cuando pierdes Tú empiezas a retroalimentarte Y te haces una comparación ¿Qué tuvo el ganador? ¿Qué deficiencias tengo yo? Y ahí es donde te vas dando cuenta Y comienzas a experimentar Porque siempre El primer concurso Es el temor De que tú lees las bases Quieres hacer todo Al pie de la letra Dices No, no me puedo fallar Un centímetro aquí En escala gráfica Hasta detalles mínimos Lo quieres hacer Como está en las bases Cuando muchas veces Incluso romper Con ese esquema Es bueno Es de las Son distintas maneras Entonces perder el miedo Participando No te da algo Bueno, están hablando De cómo Sacas cuestiones positivas De un concurso Sí Que la experiencia Es muy buena Que has crecido Que tus obras Te han dado a conocer Y ahora El lado negativo ¿Cuál es? O sea ¿Cómo te levantas De una pérdida? ¿Te ha dañado? ¿Te ha dejado? ¿En el suelo? ¿Lloras? O sea No sé ¿Qué sientes Cuando pierdes? ¿Y cómo te levantas De eso? ¿Quién te anima? ¿O qué? Los prospectos De clientes Ellos empiezan Llorando ahí Tirados Empiezan las llamadas Porque Ya concursamos En algunas Se vienen ganando Algunas otras Y en redes En Facebook En el mensajero O en Instagram Publicamos Ese concurso No ganado Hacemos una retroalimentación De ellos ¿Qué tuvo? El primer lugar Como para que nosotros No hayamos ganado ¿Qué hizo? Y ese Se rompe El concepto O el esquema De las bases Pero O sea Se adapta Pero a la vez Se sale un poquito Y eso nutre Al jurado Al concepto arquitectónico Entonces ahí empezaron El hecho de publicar Concurso no ganado Algunos de Portugal De Tramos Que el jurado Era Héctor Barroso Diciendo ¡Es mexicano! Algo debemos de pegar Desde aquella idea Que somos paisa No ganamos nada Pero encontramos Detalles de encuadres En lo que hicimos De generar tantos muros Que hacia un río Generábamos ciertos encuadres Entonces Esa plástica Se arriesgue En un proyecto utópico En un sueño En una caricatura Porque eso es un reno Es una caricatura Lo trazamos Ahorita en una casa Que nos pidieron En San Fernando ¡Ah! El árbol es el que se encuadra Entre cuatro muros Hay cuatro muros De cobloque Eso no lo hubiéramos pensado Si no hubiéramos llegado A esta experimentación Mediante concurso Y la que ganó Fue un árbol En pleno río En un río Van a poner un espacio El río se lo va a llevar Pero es utópico Sabemos que no íbamos a ganar Que no fue de gran alimentación En el primer lugar Para aprender esos detalles Pero nuestro proyecto Se pudo referir A otros conceptos Para todo concurso Que entra uno Algo tienes que ganar Principalmente Mucha información Información Es un poder Cuestión de arquitectura Conocer Cosas en proyectos Concursos de proyectos Que ese primer lugar Tiene Y tú lo puedas aterrizar A poner esos conceptos A algo de escala Que tengamos Al alcance Con clientes Nosotros Mucho mejor Hace rato decías Que las bienales Acá estatales Son más caras No son más caras Tienden a Bueno ¿Cómo podrías comparar Ya que estuviste En nacionales Internacionales ¿Qué cosa le ves Todavía a nuestra bienal Que le falta? ¿A dónde ves Que no hemos avanzado Que no hemos crecido? Que gane Apaluzas ¿No? Hemos ganado Hemos ganado En dos otros lados Y no ganamos aquí Pero es la cuestión De jurados La relatividad Pero por ejemplo En bases Supongo que un concurso Internacional Tiene bases Más complejas O No sé Más elaboradas Algo que se puede Ahondar Es que el jurado Conozca el reglamento Los estatutos Del concurso A veces Los traen al aire Como es en varias O sea Es a nivel Nacional En varios estados Me ha tocado Estar presente En muchas de ellas Y no le dicen Mira jurado Vas a calificar Tantas categorías No hagas que nos queden medallas Esto es un festival Es una fiesta de arquitectura Y eso a veces limita La de Sáncris Por ejemplo El decir Nadie ganó Hubo un gran aprendizaje Porque entre todos Decíamos Algo estamos haciendo mal Algo vieron ellos Que no estamos viendo nosotros De manera local Hay que salir Hay que ver Que está pasando Y si nos tocamos Porque este jurado Venía con cuestiones También muy sociales Y muy reflexivas Artísticas Ese jurado Estaba más largo Y muy utópicas Había un peloncito Que hacía Obras Que nunca se construían Y Y Eso Lo tienes que ir Aterrizando Al jurado Aquí están las categorías Hay que calificarlas todas Générate competencias De las categorías De cada una Y pues ahí están las platas Y las que se parezca mejor Pues es la de Pero si no explicas El mensaje De este jurado Que pasó en esta bienal Es decir Mira Dale la plata Y dale al oro A esta casa Para que entiendan Los arquitectos Que vamos a hacer Es una cuestión social Hay que apuntarle Y las menciones Y platas Con la escuela Y hablando de lo social ¿Qué opinas De la transformación Que ha tenido La arquitectura? Por ejemplo Antes decías Calificaban Y premiaban En las extraordinarias Menciones Bueno Bueno ahora Es un cuarto De blog ¿Qué onda? No O sea Un cuarto Sin refeiro Sin refeiro Sin refeiro Sin refeiro Sin cortilitas Sin cortilitas Sin refeiro Por eso no le pregunto Pero ¿Qué opinan de eso? Bajo la premisa De que la arquitectura De ser para todos Ahí es donde Se está reconociendo Muchos arquitectos De muchos años atrás González Lobo Por ejemplo Oscar Hagerman Hicieron cosas De cuestiones sociales Vienen a reconocer Con un Pritzker A Aravena Y de ahí Empieza la tendencia Ahora sí Caracol Pero Se debió reconocer Desde hace muchos años Se nos tuvo que venir A pegar un terremoto Para que voltearan Los ojos otra vez Al estado Desde el 94 No lo hacía La cuestión de arquitectura O sea Ya debió ser reconocido Debe estar en una En una categoría Realmente Porque si no reconoces eso Pues Este tipo de Arquitectura social Es de muy poca utilidad O sea No te Te mantendría el volumen De lo que puedas construir De manera social Pero no un proyecto De hecho Al jurado Lo que le dieron Fue que donaran el proyecto Como muchos Rockstar Que les pidieron Entonces no ganas De donde comes Al no ser De ese interés Lo dejas Pero si ganas Un concurso Y sociedades Te empiezan a llamar Para que les hagas El proyecto Y vas la obra En volumen Vale la pena Y empiezas A mejorar La calidad espacial De zonas sociales Un poco rojo Pero si ya debió Debió pasar Gracias ¿Te estás adecuando A esa tendencia Con la casa Coronado Que es de Tierra compactada Y la casa De BTC De la casa salvador ¿Te estás adecuando Como a esa A ese rumbo O te estás preparando Para eso En mi campo No hay una O no precisamente O coincidió así Sí No hay una Al tener este tipo De experimentación Con materiales Que comentábamos No es buscar La cuestión social No son viviendas baratas Lo que hicimos Corresponden A una necesidad De un nuevo tipo De cliente Que no nos había tocado Que son parejas jóvenes O clientes jóvenes Que buscan Adecuarse al ambiente Pero no es económico Yo creo que sí Buscándole por otro lado Tal vez sí Con un análisis Socioeconómico Que sea redituable Pero no es barato Bueno y hablando De materiales Una ¿Con qué material No has trabajado Y dices así Tengo en mente Trabajar con este material ¿Y cuál ha sido Tu material O tus materiales favoritos? Principalmente Que correspondan Al contexto Nos tocó Habíamos propuesto Por ejemplo En Tepoztlán La piedra es negra Y está excelente Para hacer cosas ¿No? Barragan hacía Cosas con eso Y nos topamos Con que es carísimo El metro cúbico De esa piedra Para trabajarlo Y que el otro material Que se adaptaba Al presupuesto Era el ladrillo Entonces El análisis Del contexto Y el tope financiero Del usuario Nos lleva A proponer Ese tipo de material Hemos trabajado Con el blog Nos tocó una casa En Monterrey Y lo primero que vamos Es decir ¿Qué hay aquí? Es un arquitecto Mi cliente Él construyó su casa Se dedica a hacer residencia Y me dice Mira aquí Todo está tecnificado O sea Somos un pedacito De Estados Unidos En la cuestión constructiva Traer un ladrillo Tendría que venir Creo que de San Luis Potosí O ser Mecanizado Que es más caro Entonces Todo lo hicimos En bloco Por ejemplo Y en acero Entonces es lo que está Allá a la mano Entonces A donde corresponda El sitio Tenemos que ir Trabajando Eso El pabellón del agua Se dejó en acero Oxidado Porque nadie Le iba a dar mantenimiento Sabemos perfectamente Que si lo dejábamos Así pintado Con la lluvia Se iba a echar A perder más rápido Mejor lo echamos A perder de una vez Se dejó Ya de manera Atemporal Se le puede llamar Y Y no estancar agua Es pabellón del agua Pero no tiene agua Porque al no haber mantenimiento Se dio un criadero De cortatripas ahí Todos los demás Concursantes Metieron espejos de agua Cascadas Cosa que a la fecha Si no pasa nadie Nadie lo cuida Puede servir de otra cosa Pero sin materiales Un pequeño comercial Si gustan Pueden pasar Tenemos café acá Pan Agua Mamáica Y cabrones Si gustan Pueden venir a tomarlo Para seguir Y pueden también Los que no han preguntado Preguntar ahorita Alarque una pregunta que tengan Que han participado dos, tres Pero la idea es que Pues esta es como una mesa redonda No es una plática No es una conferencia En donde obviamente Se puede interactuar con No tiene agua No tiene agua No es una cosa O sea Eso Ese nombre Se lo aplican Porque está Está pensado Para el ecoducto El alemán Que ese espacio Tiene una cuestión De tratamiento de agua Muy, muy pregada Yo soy un biólogo Químicos Ambientalistas Ese proceso Y sí Les comento los ingredientes Dicen ¿Por qué no los hacemos En frío Sabinal? Es sacar con bombas El agua del drenaje Ahí así es el drenaje Ya debajo De los de los de los Sacar con bombas Llevarlo a biodigestores Por gravedad En estos riñones En estos biodigestores Sacar el agua Pasarlo por Chinampas Que son cuestiones Ya prehispánicas Que son antiharrarios Y el agua llega A salir en grado 3 De vuelta Entonces el agua Sale limpia Por eso es el pabellón Del agua El pabellón Está pensado Para cuestiones artísticas Y exponer ese proceso Compartirlo Para que lo empiecen A hacer en otros estados Nuestra cliente De la asociación Está en Barcelona Ahorita Buscando otros medios Otra vez Bajar su propio recurso E implementarlo En la Ciudad de México En otro lado O en Puebla Ya lo empecé Para acá Me llama la atención La forma en la que Yo me considero El proyecto Que se puede En fin de semana ¿Cuál es la parte Más compleja De trabajar En equipo? Me imagino que Tu despacho Está conformado Por más personas O sea, no son Interesores ¿Cuál es la parte Más compleja De trabajar en equipo Y cómo logran Cuando tienen las ideas Aterrizarlas Y ponerse de acuerdo? O sea, cómo es Ese proceso Principalmente Saber en qué es bueno Cada uno Eso es Yo contraté a Netro En un metropolitano ¿No? Que te pedí su número Sí Porque él había ganado Concurso Y nosotros Estábamos haciendo Casas Los proyectos Decían que tenemos Que entrar a más Concurso Con más seguridad Y con otra ideología Y con otra ideología Pues básicamente Pienso Salto yo en eso Hasta donde llega Mi cabeza Y eso nos ayuda Empezamos a Perder ese miedo A partir de tener Alguien que Haga más Con el tipo de Pienso Que estamos buscando Como él Tiene una Cuestión de Representación Afina Concursos Porque La mina De Fabián Enagua Que muestras A un cliente No le hubiera gustado Era pensada Para que el cliente Es el Y el curado Es un arquitecto Es el punto Del gancho Enamorarte Con la vista Para poder Seguir Enarte un lugar No hay ahí Seguir adelante No lo digo Pero Algo me ayuda Poder trazar Un concepto Y la Conción De experiencia De positiva Que le llevaba Pero no lo Puedo Materializar En un render Y de una manera Afín A esos usuarios Y a lo mejor Entonces ahí Entramos ¿Cómo controlas Tu ego? Porque supongo Que el cuento Te ha ganado Un lazo Para que no vuele Si el buscate Es mentales O no lo tiene De decir O sea Esto Yo sé Que va a funcionar Y si el cliente No lo quiere Entonces Me agotará Rechazas proyectos ¿Cómo lo manejas? Ya rechazamos proyectos Que nos dan el alcance Para lo que El despacho pide Económicamente Y Cuando el El análisis es Usuario Situyendo Que eso lo vemos En la escuela A partir de ahí Tenemos que Mantener la mente Abierta Para que el usuario Defina Ahí ves Yo quiero Yo quiero mi casa Colonial Con pecho de paloma Entonces vemos Que tanto vale la pena Hacer Esa obra Ya no tan proyecto Porque es más fácil Ejecutar un tipo De proyectos Que tanto va a valer Para ir Me quito la corbata De arquitecto Me pongo el casco De ingeniero Y me aviento Esa obra La utilidad de obra Es mayor A lo que puede ser Una utilidad de proyectos Y cuando el cliente Te dice Yo te Los clientes de redes De Facebook Llegan con la mente abierta Yo les presento Un cuadernito Les doy una lluvia de ideas Casi una paleta A lo que se pueda adaptar Que digan Ellos con un chat Y rojo Pueden decir Esto ni me lo pongan Se los tienes de la vida No lo contesten Si los pongo Es pérdida de tiempo Para él Y dinero Para nosotros Todo lo dejo Para que ellos Dejen Depurar Esa lluvia de ideas Generamos una sola línea De diseño Lo que le entregamos Ya no sufre cambios Excepto con los médicos Con ellos ya ni trabajamos Y el cuadro de necesidades Y también les plasmamos Un proceso constructivo Un proceso de diseño De proyectos Cómo nos van a contratar Si están de acuerdo Con esos tres puntos Seguimos trabajando Si no están de acuerdo Con uno Solo de ellos Pues no se puede hacer Usuario Siete objetos Pedimos hasta el tope financiero De lo que va a ser en obra Ahorita es dibujito Les decimos O sea no tiene una validez Es un papel Con un poco de rayas negras Y listo Necesita Su tope financiero No me ponga a adivinar a mí Yo le puedo hacer En un 10 por 10 Yo le puedo hacer Una casa De 30 millones de pesos O algo que se adapte A su tope Y no les digo Para cuánto se alcanza Sino la pregunta A fin Es hasta cuánto Le vas a invertir A esta obra Que le requieres Porque si tuvieran más dinero Pues se comprarían Una casa en otro lado Por un ejemplo de casa Entonces adaptas El tope financiero Y por una cuestión Paramétrica A la hora de estar diseñando El metro cuadrado construido Le pones un tope Y ya Ya queda Acorde Y aún así Nos pasamos un poquito más Pero el cliente Te lo considera Porque Ya tiene una Ya sabe lo que le vas a presentar No sabe realmente Cómo lo Cómo lo va a ver Porque después Toda obra Es mejor que un render Una vez que lo compren Entonces tienes el lazo De la mano De ego Y por ahí se va rompiendo Y el ego Lo vamos alimentando Con los concursos Finalmente Con la Con la pregunta central Del tema Cómo aprendes De los concursos De arquitectura Cómo resumirías eso Entre más concursamos Más aprendemos A partir De Hacer esa reflexión Al concurso En el que entramos Si no se ganó Mejor No se han dado cuenta Que Cuando ganan A veces En colegas Ganan un primer lugar Ya no los vuelves a ver Ya no se vuelven a ver Porque Ya encontraron Ese hilo negro O ese material Que dicen Esta es la receta secreta O sea De aquí yo me voy Le pasó a Este amigo A Carlos De Taco Cuando estaba A la Casa Gabriela Yo le comentaba a él También existe Un jardín de niños Que es la Casa Gabriela Con colores Hiciste otra propuesta De casa Que la Casa Gabriela Con otros detalles Es una zona de confort Incluso Paró Muchos años Bueno como dos De hacer ese tipo de obras Y usted está haciendo Cosas increíbles Porque volvió a Como que A hacer retrospectiva De lo que andaba Esa parte De concursar Te va Te va ubicando Y hace que Ni siquiera Tus proyectos Ya profesionales Tengan un parecido Yo ahorita Me decía Charles Él nos toma las fotos También Me decía Esta casa está Muy diferente A todo lo que He tomado de fotos La de San Fernando Y yo sí Partió de un concurso En Portugal Y estamos haciendo Otra cosa Si no hubiéramos hecho Otra No sé Otra Tadeo Otra Santo Domingo También Que hemos repetido Algunos materiales Todo es Si Ya perdiste el concurso Y ni siquiera le pones atención A quién ganó Primero Segundo lugar El veredicto del jurado Por qué ganó Leer el acta Pues es un concurso Que realmente está perdido Nada más le metiste lana Tiempo Y no vas a saber Por qué no ganaste Y eso te va dando alcances Bueno Hay alguien Nuevo Recién egresado O los que no hemos concursado ¿En dónde Consideras Que es un buen punto Para iniciar? ¿En qué concurso? En la arquina ¿En la llena? Están los pabellones Es anuales Las bases casi son similares Son iguales Año con año En la alameda central El proyecto tiene que ser reflexivo Que no pase de 100 mil pesos En ciertos metros cuadrados Límites verticales Límites horizontales Ese de entrada va anual El Posh Lo han estado haciendo de manera anual O sea, han ganado Ganado también Y en provincia Si repite También sacan un pabelloncito De 20 mil pesos Que hay que entrarle Nosotros entramos en esto Y en este último Del provincia No ganamos Llevé paseo a los de primer lugar Y se a poco Si se encarga Sí, no ganamos No ganamos Pero Estaban así como emocionados Y es un grupo Y es un grupo multidisciplinario ¿No? Se ven enseñadores industriales De proyectos Y un mercado social Y esto como lo amaron Y ahí está El concurso materializado Los concursos de proyectos Es más factible Porque ya empezar una obra Y meter la producción De sesión fotográfica Y todo el proceso Pues lleva un poquito más De recurso Cuando estás empezando Entonces De proyectos hay Hay un buen Están los Open Gap Que son Tópicos Son concursos de ideas Y ahí te arrojas También a concursos Para materializar Hay una feria De la primavera En El Tulipán En Holanda Que hacen Pabellones también Se puede ir entrando Nadie sabe hacer un pabellón Nada más hay que empezar A A meterse Esto es como El gimnasio Si no lo pagas No lo vas a hacer Tienes que entrar Y ahí una vez Que metas algo Ahí te vas a dar cuenta Que es lo que tienen Los de adelante Que te hace falta Y vas para adelante O sea Te empieza a quedar La espinita El ego Se empieza a hacer Un poquito más De hambre Que tengo que entrar En el otro Algo tiene que suceder Y con uno Que le peguen Con uno solo Con eso ya Ya la armaron Que es lo que sucede Con los que ganan Bienales O tristcas ¿Quieres que se haya adicción? Si Pero Va por la cuestión También al Es adictivo Porque es ganar Y la adrenalina Se paga Con su historia Es para generarte Adrenalina Pero como también Nos genera mucho trabajo Y de ahí Nos da El alimento Y el patrimonio Pues es favorable Porque concluyendo Gane o no Ganamos Por el otro lado Como les decía El efecto secundario Es tener más prospectos De clientes Publicamos algo Ahorita de mil pesos Mensuales De alguna foto O algo que nos publique A daily Un video Y de eso nos llegan Pueden ser No sé Cien prospectos Si Cien prospectos Se escriben Preguntan De eso se materializan Tres Alguna vez me decían Ya deja meterle lana Por cien Por cien gano tres Tengo que entrar a mil Para pegarle El múltimo Si funciona Si no nos ha dado resultado Para todo hay necesidad De arquitectura Nada más que a veces La misma gente no lo sabe O tiene miedo Y tenemos la desventaja De la Bueno ya ustedes De la cuestión De juventud De eso Pega muchísimo Porque como le voy a dar No sé Un millón de pesos Un chamaco Lo voy a ver En el bar En el rey O sea Como le puedo dar Esa confianza Mi patrimonio A un chamaco Un arquitecto Pero si ven Que trae récord Que viene compitiendo Con grandes Que ha ganado algo Y dice No Como se va Él tiene esa hambre De Con mi proyecto Generar algo diferente A favor del usuario Y cuántos perdiste Así literal De pérdida Antes de ganar No que no pierda Que todos ganan No Realmente Cuántos perdiste Cuántos no le pagamos Al jurado ¿Cuánto le pagas Al jurado? Unos Unos Veinte Treinta Oye Digo Creo que hay algo Básico Que dijiste Que no has ganado Una bienal Si Las de aquí No Traeramos plata Te has sentido robado Yo debería haber ganado Y él No Es que nos pasa Sí El pabellón del agua Mucha gente Nos criticó El concurso Pero que tú No es el primo Era mi proyecto No debió ganarlo No Porque hay una decisión Del jurado O sea Que se atiene El jurado El Recuerdas El cliente Yo sé Y bajo la premisa Que el cliente Siempre tiene la razón Pero no te has sentido robado Como ellos Como ellos forman Un concepto Un veredicto Si no hablo De veredicto Pues igual Me queda el resentimiento De por qué ganó Pero cuando hay un veredicto Hay un concepto De que ganó Buscaron esa parte Y mi proyecto No tenía Exactamente Si va hacia el aire Nada más Realmente Puede haber otros intereses Que si los hay Sin embargo Ya hay tantos concursos En México Uno de los países Más corruptos del mundo Pero que si Son muy abiertos Y que el mismo Jurado O cliente Busca lo mejor Para su proyecto Entonces ahí Si pueden Sentirse con la confianza De que El proyecto Que decidan Va a ser Buen proyecto Y aguas Porque puede ser el suyo Y eso no hay que creer Es el amor El cliente siempre Tiene la razón Los tres concursos Que hayas perdido Pero que más Te hayan marcado Como arquitecto ¿Qué creen Ese un chico? ¿Cuáles serían? ¿Y por qué? El de la El de esta bienal En la que ganamos Mención de honor Con el laboratorio Pensando que Esa casa tan rara Que hice Pudo haber despertado Mayor interés En el mercado Y hasta Estaba mi esfuerzo Que le dije Vean Le agarró la ¿Qué es eso? Esa sí Me pegó E hizo que cambiáramos De esa casa Un notadeo O sea Un concepto Completamente diferente De lo acontextual A adaptarse al contexto Y la bienal Que nadie ganó En San Cris También Siempre ponen Como que la que va a ganar La ponen al principio En el montaje Siempre había sido así Llegabas al salón Y te ponían la lámina Que iba a ganar Para que cuando se acomoden Todos No llenen el espacio Porque sea en un rincón Mi lámina Estaba ahí En una casa Y a otros amigos Me decían No Pues allá pegó Si siempre hacen esto Ve Ahí sí Ve Y cuando dicen Nadie ganó Ahí sí Literal Bueno Yo estaba ahí adelante Ya había ponido A mi lámina Y eso me pegó horrible Pero vas aprendiendo cosas Para la siguiente final Pude haber terminado bien La casa Que es mi casa Pero quise aguantarla Para que quedara Al cien Y no estar haciendo Improvisaciones Esas dos Esas dos Yo creo que sí Al cien De las demás No nos podían pegar Y qué aprendiste De eso Cambiar el concepto Cambiar el tipo Algo no estamos Haciendo bien Pero cuando el concurso Te dice No ganaste nada Ya fue reconocido ¿Qué me faltó? Tengo que Buscar ese concepto nuevo Ponerme a leer más Eso sí hay que estar leyendo Horriblemente Para estar preparado Cualquier oportunidad Que se presente un cliente De materializar El proyecto Que tú le vas a adaptar Es una buena oportunidad Para que pueda quedar En concurso ¿Cuál es el efecto Estudario Que esté en un concurso Y que gane? Bueno Que lo hagas bien Es para el concurso Tu cliente va a estar satisfecho No vas a hacer Una porquería Que va Que crees tú Que va a ganar algo Mala calidad De materiales Definitivamente Se nota Hasta en una buena fotografía Se nota Lo mal Que puede estar Una obra Y el jurado Lo precibe Mucho más No estás Te ha impactado El que no gane El que no hayas ganado O ya ahorita O ya ahorita O ya ahorita Pues ahorita Estás experiencial Ya no te pega Para el inicio Si te llevó A impactar De manera Así Que te quedas Un comentario Si En realidad Porque soy muy flojo Y no he encontrado Mi zona de confort Que bueno Pero De si guste No ganamos Y ahora que falta O sea A leer otra vez Que están haciendo Porque ganó Este Hacer tu tarea Post concurso Que eso te empieza Te empieza a sacar De tu zona de confort Es un estrés Que te está generando Pero en el aspecto Personal O sea Si te Desilusiona Te Deprime Si Lo hay Si Lo hay El hecho De que A veces Tienes esa fe Con un proyecto Y dices Este trae algo Que no tienen Los demás Que hayamos hecho Nosotros O que Otros Quizás Y vas con Ese sueño De que pueda Alcanzar algo El atadeo De todos Todo el ruido Que hizo Lo metemos A la Bienal Nacional A la Grande Nos queda Decurado Claudia Vaca Algo Tiene que Echar la mano Algo Tiene que salir Aunque sea De paisanés De roja No es para todos Pero Gana en Los Ángeles En el International Design Award Es una cosa Es una cosa Que nadie Otro Rejo En su tierra Claro Es lo que Pensamos Mucho Si Contratan A otros Arquitectos De fuera Hemos tenido La oportunidad De hacer Proyectos En la que Tenían pensado A otros Arquitectos Lo que Viene La arriesgue Y algún Cliente Me dijo Oye Le ganaste Administración De No sé De Conterrey O de Guadalajara El concurso Me dijo Que tú ganaste En ese concurso A lo mejor Ni era casa Era otra Categoría Pero ese Estatus A veces Hay clientes Que lo entienden Y esos Clientes Pagan mejor Porque saben Lo que Conlleva Que entregues Algo de Calidad Cuando nadie Sabe Que estás Construyendo Te reniegan A lo que Empiezan a Contar ¿Quiénes Son la parte Perdón ¿Quiénes Son la parte Que concurran O sea Bueno ¿Quiénes Estatus Los colaboradores Que de ahí Salgan La idea De hoy De otro Círculo Que es La primera Y la obra De hacer O Cuarto Pues con Netro Yo Llego hasta El concepto Este es mi punto ¿Cómo Ves Si Los Director De proyectos Y El ego Perdón Perdón Y Yo Llego hasta Esa parte Hasta Esa Concepto De Podemos Trabajar De este Lado Ahí Me dice ¿Cómo Eso Otra mente Ve otra Otra cuestión Dice No Porque esto Tal vez ya lo hemos Entralado No va a funcionar De esta manera Y esa Como que esa Controversia Es un Los protagonistas Ahí en la oficina De estar peleando Llega a un Resultado factible Que puede o no ser Factible Pero que Te das cuenta Desde el concurso También Si hay que arriesgarle Mucho O si tiene que ser Algo más Más óptimo Hay concursos Que a veces Bueno Mi mamá Me dice No Ya vi los demás Que ganaron Y son utópicos Entonces Le digo No No tiene caso Igual Ganes Te mandan Una lana Pero ahí se murió Tu idea A partir de la De la adicción De que podemos hacer Otro Ganar un concurso Materializarlo Y que esto genere más Como ya probamos Esas mieles Pues estamos buscando Este tipo de pruebas Que no se compran Pero si es con 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 Es el gallo Lorsan ¿Qué lees? ¿Qué lees? Eh Muchas cuestiones biográficas De arquitectura Muchos ensayos Eh Los Nextrópolis Que hacen Arquíne A veces Están Los ensayos De cómo ven La arquitectura O el diseño Ni siquiera hablan De arquitectura Me hacen más cuestión De diseñar De manera Este Abierta En Pequeños libros Y eso nos ha Ayudado mucho Eh Otros vienen Novelas de arquitectura Que van al tema También son Muy afines Me han Me han ayudado Bastante ¿Filosofía? Filosofía No tanto Y Me meto mucho También en la cuestión De cómo O sea Si son biográficas Cómo No sé Algún personaje Cómo se ha comportado En el momento Me interesa mucho A partir de que alguna vez Di Un poco De cómo Menciona Una persona exitosa Los errores Necesarios Para poder llegar Hasta donde está Casi todos Que conocemos Empresarios Todos son inalcanzables Yo tuve que verla Regado de esta manera Para entender Cómo me voy a comportar Aquí Y así se comportan También nuestros concursos Hay que regarla Para entender ciertas cosas Pues si La parte de lectura Llega Cómo empiezan Muchos arquitectos Que no tienen ni Hacen ni pan comer Que empiezan De cero ¿No? Cómo van Cómo van avanzando Prepararse para Que en algún momento Este trabajo Que tenemos Es así Hay otro Que ya Por ahí Que leí Que decía Que Ya no necesita El clientes Entre menos clientes Mejor ¿Cómo ubicas eso? Ahí te vuelves A seguir leyendo Y entiendes Que va haciendo Su patrimonio Como arquitectos Tenemos esa ventaja Haces Tus propios proyectos O materializas Puedes vender Puedes rentar Y no necesitas De más usuarios Nada más Si dejas de concursar Vas a seguir haciendo lo mismo ¿En qué concurso Crees que Alcanzan Un mejor nivel? Por ejemplo Vi que estabas Que participaste Y tienes un tercer lugar En el península En el de ahí Bueno, ahí Ahí está En el centro De todo México Por ejemplo Eso ¿Cómo ¿Cómo te marca? O sea Tu nivel es bueno Entonces Realmente Para tener Un premio En ese En ese ambiente ¿No? Que estamos hablando De que Esa arquitectura Extraordinaria De interiores ¿No? Sí Sí Ahí estaban Los Arditi Pero no fue Al lado mío No me lo creí Le borreta O sea Ya estás En ese nivel Entramos Primera vez Segunda vez A ese concurso Y fue que pegó El postabrabo El restaurante En este Igual Le íbamos A meter A algún otro hotel No te marca Tanto La cuestión De niveles Igual Al 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 Posible usuario Le interesa Este tipo De concurso Son Revistas Más Como más legibles Para ellos ¿No? Un AD Arquitectura Digest Casas y gente Pues hay Cien restaurant Que te dicen Mira Esta revista Esta chula Este detalle Y si te ven ahí Alcanzas Un plus Increíble Porque si no Tienes que pagar Para estar ahí Entonces el concurso Te permite También esa opción Hemos salido En la revista Live Que ni pensábamos Está en Brasil Con una casa Que no ganó nada Que es la casa Tabú Lo metimos en Todos los concursos Y no ganó nada Y es la casa Más publicitada Que hemos tenido De proyecto En revistas Impresas Este Local Design Counter Que me preguntó Un amigo Francisco Me decía Oye ¿Conoces al director No sé quién No Por alguna razón Metió tu casa Y no tiene un premio Pero esa parte De difusión Entra con Ya sea una consultoría En difusión arquitectónica O el mismo Char Todos deben tener Un Char En su despacho Para que pueda estar Difundiendo Y ustedes buscando trabajo ¿Cuánto le pagas A Char ¿Cuánto le pagas a Char? 100.000 mensuales Lo va llevando poco a poco Ah, entonces no Oye, y si tienes un proceso De diseño Obviamente Todos podemos entenderlo Pero ¿Cómo empieza tu creatividad? O sea, ¿qué haces? ¿Pintas? ¿Explosión? ¿Qué es lo que Despierta tu creatividad? ¿Pintas? 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 De casi todo A medida que Vas leyendo Vas entendiendo Cosas Empecé a hacer un ejercicio De lectura Con estos de la daily Ya no lo hacen No sé por qué Pero te mandaban Todos los días Un correo A daily No sé si me bloquean Pero yo los bloqueé De alguna manera Te mandaron un correo Como en 7, 8 proyectos Y es en el teléfono El correo electrónico Y Igual lo hice en revistas E impresas Empezaba a leer Te dice Texto enviado por el Arquitecto ¿No? Por el despacho ¿Qué está explicando él Sin ver la imagen? Es como cuando ves Te lees la novela Y vas al cine Y es todo mejor la novela Casi nunca está mejor la película Que la novela que lees ¿No? Porque tú te imaginas otra cosa Entonces empecé a leer eso Desde Regresando Casi de No O sea 2013 2012 A leer ese texto Sin ver la imagen Entonces Yo entendía una cosa Yo me hacía una idea De un proyecto Con lo que están explicando Y cuando Está fácil No Está mejor es lo que hicieron Algo me falta a mí Sucede Ahorita cuestiones Que empiezo a leer Y veo Diciendo No pues me imagino algo mejor Entonces Esa comparativa Empiezas a hacer un ejercicio Mental De configurar esas palabras En una percepción Que tú te estás haciendo Y eso Este ejercicio Me sirvió a mí De manera Perceptiva Conceptual ¿Cómo Materializar algo aquí? A partir de una teoría A veces Caes en copias Lo haces Y dices No Esto no le ha hecho nadie Y ves como Veinte proyectos iguales Entonces Algo me está faltando Entonces vuelves a A llegar a la lectura Y es una lectura Muy asimilable La cuestión de Los ensayos Hay En la revista Arquínez Atrás hay unas hojas azules O amarillas Casi nadie le ha hecho Porque son ensayos Papá y mamá Antes se quedaba La mamá En casa Tu cocina era muy grande Porque cocinaban cosas Más complejas Teníamos que A mí me tocó Esperar a mi papá Para comer Y llegar hasta la noche Para poder enterarme De cómo están las noticias Qué está sucediendo En el mundo Por una persona Que me lo cuente Atrás de una mesa Del noticiero Y Tienes que ir al estudio Si Tienes recursos De tu familia Vas a un estudio A hacer tu tarea Y vas a investigar De un libro Que tengas en una biblioteca Hoy en día Todo eso ya no existe La cocina Tiene que ser más práctica Para que no vaya Trabajan Y Lo tienes que Las comidas Son muy rápidas Una cocina pequeña Pero muy funcional Te ayuda Para estos lotes Que tenemos En el estado Son geniales Llegas Las noticias Es más Tú puedes ser noticiero Porque tú publicas Un choque al momento Twitter, Facebook Instagram Y tú estás anunciando Lo que pasa Ya no tienes que sentarte También a Ven telenovelas Ya casi no Series Más series Entonces eso Eso se va perdiendo ¿Por qué seguimos Haciendo la estancia Con un televisor? Ya lo vemos Este tipo de usuario Estos jóvenes Que tengo ahorita De clientes No tienen televisor Prefieren tener Un buen audio Un tipo de audio Una cocina pequeñita El estudio Ya no existe El estudio Se lo piden Algunas personas Nuestros papás De cierta edad Clientes Pero lo tienes En una lab Investigas todo Ya no era antes De vayan Por su lámina De independencia De cortar y pegarlo Pero antes Tenías que leer La parte de atrás Para copiar Entonces ¿Cómo adaptas? A mí me cayó El íntesis Porque sigo haciendo Este tipo De funcionamientos Cuando ya cambió El tipo de usuario No lo había entendido Si no hubiera leído Ese ensayo Y ahí es donde Empiezo a pegar Si hay clientes Que Dicen Es que el arquitecto Me está cobrando muy caro Le digo Oye Tienes un estudio Y sus hijos Ya están fuera ¿A qué quieren el estudio? Ah Es que Como todas las casas Lo llevan Le cuento esta historia Que les acabo de contar Y se entiende Tienes razón Hay No sé 24 metros cuadrados menos Por 10.000 El metro cuadrado Y dices Ah Pues ahí ya me salió Más barato Y empezamos a locura Ese tipo de cosas Te va ayudando A actualizarte Con las revistas Y la teoría ¿Ha sido Con crítico Regresar A tu obra Y a lo mejor Preguntar Si se quedaron Con por Sí Entonces regresamos Como damos Un año de garantía De la obra Este Garantizamos Que algo va a fallar Sí No siempre falla Entonces llegamos Y empezamos a ver A veces nos tocan Las buenas sorpresas Que acataron La cuestión No amueblamos En todas Entonces Acataron Lo que les pedimos Y no fueron a muebles Dico a comprar Sus sillones rojos Y queda algo acorde A lo que se buscaba ¿No? Como hay otras sorpresas Y le decimos Y yo Y dices ¿Por qué le pusiste Paladio a este muro Y lo dejaste en rojo Si toda la obra es blanca No he entrado a la luz Pero Te da Si el cliente confía Plenamente en ti Se nota Normalmente lo que es A ver es porque Asesino de falla La taulfo Se proporciona Hasta los muebles Llegas a la casa Está igualito Todo Porque acatamos bien La cuestión Función Familiar ¿Han cambiado De carácter Algunos de tus valores? Carácter O sea Que le hayas hecho A la casa Y ahora resulta Que es Oficial Gala Pero si Era casa Además de descanso Gala Gala La casa de Gala Gana tercer lugar Cuando ya estaba Casi demolida Pero Cambiaron Un usuario Sí Lo piden Unos abuelitos Lo piden Su nieta En visión Que tenga su alberca La niña Que esté jugando Sabía nadar Que entrenara Terminando la obra Llega El hijo mayor Ya una persona Profesional Profesionista Y que se va a pasar A la casa Pues la casa No está pensada Para el presupuesto Que había Yo le meto Una lana más Hago los cambios A demoler cosas Y ya estaba Ganando Tener Pero ustedes Hicieron la adaptación No No Ya Sí No Hicieron No sé Los aplanaron Los muros 21 aparentes Que se habían propuesto Los aplanaron Se volvieron La parte de abajo De la escalera Con riesgo De que se fuera a caer Porque era un cochecito Que el señor Tiene un Caribe Un Chevy O sea tiene micada La factura El señor Que no lo va a vender nunca Llega el hijo Con una camioneta Y no entra La trompa Aquí del carro Debería dicho Las pompitas En el cotón Pero sí Esa cambió Cambió de carácter Por usuario Y no va Por ejemplo Que ya se fueron Mis clientes Están fuentes Lo pueden rentar Para casa Pero no tienen Carácter de casa Necesitaría otra lana Para adecuar Una casa En Sancri Que estaba Para renta Nada más Nos piden los clientes Cambiarle el giro Para Airbnb Que es otro tipo De usuario No existe el usuario Y a la vez Hay que pensar Como si fuera Un extranjero Entonces cambiar Un modo de vivencia A experiencia En una casa Se le metió Una lana más Y estaban Mil seiscientos En la noche Rentándose Viernes Sábado Y domingo Todos los meses Todas las semanas Después de que lo entrega Eso va ayudando Entendiendo el usuario Oye ¿Qué sigue? ¿Qué concurso viene? ¿Para qué te estás preparando? Algo que siempre hemos tenido En meta Es Este Se llama Emerging Voices Está en Nueva York De la zona de conferencia Voices emergentes ¿No? De arquitectos jóvenes Sí Que lo último lo ganó Mariana Y algunos mexicanos Sí Yo con Fernando Ajá Que sí están Ahí cómo es Como el La selección Cómo hay un jurado Manda su trabajo Cómo es Hay un jurado Pero casi mandas El trabajo por invitación Si no te invitan No puedes participar No Hemos mandado ¿No? Como coladito En fiesta De quince años A ver si abren el mail Como el borrachito Que se mete a cenar A la fiesta Pero no hemos pegado Por eso es que Tenemos que estar Levantando la mano Para que Oye Nos interesa tu trabajo Hemos visto que está Muy publicado Mándanos A ver si es Candidato Aunque lo seleccionemos El reconocimiento Es en Nueva York Y das una conferencia allá En un teatro Muy reconocido Estaría padrísimo Ese es el No vamos a alcanzar Pritzker Pero Ese es como que Algo que Gusto Sí Estaríamos buscando Muchísimo Pues No sé si alguien más Tenga otra pregunta Pasamos Todos Los concursos Pues muchas gracias Gracias a todos Por estar acá Esperamos Que haya más gente Que quiera participar Buena herramienta ¿No? Sí Ahí tenemos los concursos Todos el espacio Imagínense que todos Entremos Que pegue algo Y de aquí De que saber Estaría excelente Muchas gracias Gracias Vamos a hacer una foto Final Por ahí Si nos ayudan ¿Cómo vences? Sí O acá Gracias Gracias Gracias